El Evangelio de San Mateo Iniciamos Semana de Trabajo y nos sigue acompañando el Evangelio de San Mateo que, según hemos venido meditando, nos está conformando hacia la formación de un auténtico discípulo de Jesús. De San Mateo, en el capítulo séptimo, de los versos 1 a 5. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, no juzguen y no serán juzgados, porque así como juzguen, los juzgarán y con la medida que midan, los medirán. ¿Por qué miras la paja en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que tienes en el tuyo? ¿Con qué cara le dices a tu hermano, déjame quitarte la paja que llevas en el ojo cuando tú llevas una viga en el tuyo? Hipócrita, sácate primero la viga que tienes en el ojo y luego podrás ver bien para sacarle a tu hermano la paja que lleva en el suyo. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús El Salmo 28 nos dice La voz del Señor Su palabra es potente Es magnífica Descuaja los cedros Sí, la palabra del Señor entonces viene y con su potencia nos viene a ir descuajando es decir, a ir quitando todo aquello que estorba y nos da la firmeza y por eso hoy el Señor nos habla de algo a lo cual estamos muy acostumbrados el juicio la crítica El Papa Francisco lo ha notado muchas veces habla del chismorreo como un verdadero murmullo del mal como una verdadera tempestad que daña toda convivencia en el hogar en el trabajo donde quiera que estés hasta en el mismo templo el juicio la crítica daña por completo toda armonía hace que precisamente haya enfrentamientos haya alejamientos haya heridas que a veces son difíciles de curar por eso el Señor nos invita a mirarnos primero nosotros mismos antes de ir a hablar del hermano porque de seguro que al mirarnos a nosotros mismos vamos a encontrar cosas reprochables vamos a encontrar pensamientos palabras y hechos que no son claros que no son del Evangelio y por lo tanto tendremos que mejor callar porque podemos decir yo soy peor que mi hermano o tal vez si yo no he llegado allá es porque el Señor me ha amparado y me ha dirigido por eso hoy le suplicamos al Señor que nunca hablemos mal de nadie alguien ha dicho si no tienes nada bueno que decir de alguien mejor calla mejor no digas nada que el Señor nos bendiga y nos guarde en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Amén